me regalé esta agendita pretty bad girl me gusta si hey nice moose thank you gracias en cambio si llego a utilizar uno café se nota demasiado y así como chau 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 Creo que esto es muy cálido para mí Porque yo soy como en tono neutro Tirando a frío Pero es tan nice ¿Sí? ¿Todo cool? ¡Wow! Gracias Ey, yo creo que eso Con este audio pega una cadena que yo ponga Una amiga me contrató para hacérselos Para las tareas de la universidad Y pues Yo los hice Amén Cosmos No, nada Eso es muy bonito Ah, bueno Está como en plan Últimamente ¿Qué drama? ¿Cuál? ¿Será que no me llevo? ¡Oh! ¡Gracias! Like this one Thank you Gracias, precioso Gracias Thank you What do you think? Gracias Gracias, precioso Y luego I mean Podría ser Me sorprendí Ya te mostro mi outfit Diablos Eso estuvo nice Gracias Gracias ¿Qué amable de su parte? Señorito Gracias 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 Oh Gracias Ser preto Mira 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 O 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